Su niñez, sus primeros estudios, su juventud. Este es el primer recuerdo de nacimiento de José María Velasco Ibarra. Ocurrió en esta casa ubicada en la cuenca y roca fuerte en el centro de Quito. Ahí hay una placa conmemorativa. Su madre, Delia Ibarra Soberón, con el amor a flor de piel, había escrito unas letras en la hoja del almanaque que coincidía con el día en que vio la luz de nuestro país. Era el día del Santo José, esposo de María, de ahí su nombre. Fue un 19 de marzo de 1893 en Quito. Su padre fue Alejandrino Velasco Sardá. Venía de una familia aristocrática, pero no de muy buenos recursos económicos. Fue el octavo de 18 hermanos, de los cuales solo cuatro sobrevivieron. Este otro documento histórico, al que tuvo acceso memoria colectiva, corresponde a la fe de bautismo del pequeño José María. Como consta en el documento, cuatro días después de su nacimiento, recibió el sacramento. Él entendía la religión como una relación personal del hombre con Dios, muy íntima, muy reservada, pero él no creía que la religión podía ser un pretexto o un motivo para exhibirse, para utilizarlo en alguna acción política. El Ecuador vivía la transición del conservadorismo religioso de García Moreno a la libertad de cultos y laicismo de Eloy Alfaro, por lo que su madre decidió no enviar a la escuela al niño José María. Fue ella quien le dio una educación primaria desde el año de 1899 y desarrolló cierta antipatía en el niño sobre las luchas liberales. Sin duda alguna, influyó en su vida política. Su madre fue su profesora, su maestra en la primaria. Era también una mujer muy política, muy política. Ella vivía con mucha efervescencia, con mucha pasión, todo ese periodo de finales del siglo XIX con la llegada del liberalismo de Alfaro. Ella era conservadora y su esposo era conservador también. Su madre, en busca del bachillerato para su hijo, obtiene una beca para que José María estudie en el Seminario Menor San Luis. Pero en realidad terminó su bachillerato en el Colegio San Gabriel luego de aprobar los exámenes finales en el Colegio Mejía. Se graduó en el año de 1909. Comenzaría así su vida política desde muy jovencito. Su madre fue una gran admiradora de García Moreno, de Bolívar y conocía mucho de la historia. Y entonces ella fue la que le inculcó todos estos afanes, estos intereses por la política, por la historia y por los temas humanos en general. Para 1911 ella era un brillante alumno en la Escuela de Derecho. Para 1916 fue presidente de la Federación de Estudiantes. Ya para 1922 se graduó como doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central. Su tesis se basó en el sindicalismo. Fue abogado del municipio de Quito, fue abogado de la Junta de la Asistencia Pública, se llamaba en ese entonces, que era el organismo de beneficencia del Estado. Él fue abogado de eso y allí se desempeñó con mucha eficacia, con muchos conocimientos. Pero después ya no volvió a ejercer la abogacía porque ya se dedicó a la política. Ahí mismo descubrió esa virtud para escribir que lo llevó a convertirse en periodista de opinión con el seudónimo de Labriolet. Por muchos años hizo sentir su verbo fulminante en el diario El Comercio. Además escribió varios libros como Cuestiones Americanas, uno de los más reconocidos. Desde comienzos de los años 20 hasta los años 30, él escribió en El Comercio todos los sábados con el seudónimo de Labriolet. Fue justamente sus artículos del comercio los que le hicieron conocer entre el público de Quito. El mismo año de 1922, contrajo su primer matrimonio con María Esther Silva Burbano, no tuvieron hijos y se separaron 11 años después, meses antes de asumir su primera presidencia. Yo no tuve el gusto de conocerle a la señora Esther. Seguramente no hubo compatibilidad de caracteres y por eso no funcionó su matrimonio. Influenciado por la crisis mundial de los años 30, los cambios que vivía el planeta, la industrialización, etc., viajó en 1931 hacia Europa, era procurador del municipio de Quito, pero prefirió estudiar filosofía del arte y derecho internacional en la Sorbona de París. Estuvo un poco más de un año en la Sorbona de París y visitó Holanda, visitó Italia, España. Y Francia, donde pudo hacer cursos de filosofía, de derecho, con profesores que en ese entonces eran los más eminentes de la Sorbona de París. Apenas había iniciado sus estudios, fue notificado que había sido electo diputado por Vichincha. El telegrama lo recibió a la distancia. Regresar al Ecuador para asumir la dignidad posiblemente fue la decisión más difícil de su vida y que habría cambiado la historia del Ecuador, pero volvió para ser senador y para casarse con la historia. Y de hecho, cuando él, al comienzo de los años 30, se fue a Europa a estudiar a la Sorbona y hubo unas elecciones aquí, las elecciones que eligieron presidente a don Neptalí Bonifaz, él fue elegido diputado sin haber estado aquí, sin haber hecho campaña política. Enseguida descubriremos quién fue el amor de José María Velasco Ibarra, además, por qué nunca pudo tener hijos, solo aquí. Doña Toya Samaniego Freire, secretaria particular del expresidente desde 1960, cuyo padre jugaba con Velasco cuando niños, se convirtió en la confidente y mejor amiga de José María y Corina. Ella cuenta cómo era el hombre entre amigos. Cuando él estaba con los amigos, era una cajita de música. Sabía de todo, no del Ecuador, del mundo entero. Entonces, uno se encantaba conversar con él porque sabía todo. Entonces, era una gran personalidad. Pero confiesa que tenía otras dos personalidades más intimidantes, la una como el candidato presidencial, un imparable e incansable ser que lo dejaba todo para ganar. Era un hombre dinámico, un hombre que no le importaba comer o no comer, seguir adelante y estar con el pueblo. Y yo me admiraba muchas veces, como la gente se acercaba, pero como verdadero santo le veía en el presidente. Entonces, él tenía otra personalidad. Su otra personalidad, posiblemente la que más trascendió a las masas, o a la chusma, como alguna vez dijo, fue la de presidente de la república. Una especie de acero infranqueable, frío, rígido, exacto. Y cuando estaba en la presidencia ya con su gran responsabilidad, la cosa era hacer. Entonces, ahí sí, él quería todo recto, todo honrado. Y ahí está lo difícil, ¿no? El de tener colaboradores que tuvo muy buenos, espléndidos colaboradores, pero también algunos que se les fueron de la mano. Aunque a él nunca le importó el juicio de la historia, Toyita eso lo tiene bien claro. Yo no creo en la historia y yo le peleaba. Y me decía, ¿cómo puede decir eso? Me dice, no, porque la historia no es nada más de quién le escribe. Si es un apasionado por usted, le escribe bien. Y si es un enemigo, usted le escribe mal. La historiadora Jimena Sosa coincide en el criterio de rectitud y honestidad como características del personaje. Nunca nadie lo ha podido apuntar con el dedo por inmoralidades o corrupción. Lo positivo es esa imagen que la memoria colectiva del pueblo ecuatoriano lo recuerda. Nuevamente la imagen de honestidad, el hecho de que Velázquez Barra murió pobre después de tantas presidencias, de cinco presidencias. Aunque las críticas a su personalidad, arrogancia y hasta autoritarismo siempre estuvieron vigentes. Una figura autoritaria, una figura que se declara dictador varias veces, que no admite concesiones. Y entonces puede ser que esa vemencia, esa pasión por hacer las cosas, por guardar las cosas, por llegar a las metas que él se proponía, puede haberle alguna vez llevado a determinados excesos, que no son justificables nunca. Otra de sus facetas fue la de abnegado y amoroso esposo. Pese a que su primer matrimonio falló, el haber conocido a esta jovencita de origen argentino, llamada Corrina Parral, hizo que la haga su esposa y pida su mano en 1936, antes de que se disuelva su primer matrimonio. Como presidente electo viajó a la Argentina, pero fue un amor a primera vista porque se interesaron el uno por el otro y conversaron solamente un momento y nada más, a la mañana siguiente ya regresó él al Ecuador. Pero sin duda Corrina se convirtió en la mujer de su vida. Y vio para Corita, su mujer, porque se quisieron mucho, se respetaron mucho y bueno, un gran mérito de los dos, porque los dos congeniaron tanto y se respetaban y se consideraban, porque el presidente como marido debe haber sido difícil. Había una conexión especial entre el conflictivo hombre y su esposa, quien lo apoyó y lo acompañó en las subidas y en las bajadas, en el poder y en el exilio. Se dice que le tocaba el piano y le escribía versos para aplacar la sangre del político, muchas veces derrotado. Supo manejarle, supo comprenderle, supo vivir junto a él, respetándole su puesto, respetándole su actividad y al mismo tiempo ayudándole con mucha ternura, con mucho amor, con mucha dedicación. Fue una persona extraordinaria. Se cuenta que lo transportaba a un mundo menos formal. Tal vez por eso permitió que le tomen esta fotografía en 1937 en un balneario argentino, la única vez que no aparece con su impecable y elegante terno. Algo de lo que nunca se habló en público y que se podría decir era un secreto de familia fue la imposibilidad de la pareja de tener hijos. Velasco ya lo intentó con su primera esposa y también con el amor de su vida. La primera señora, Doña Esther, tuvo varias pérdidas. Tuvo algunas pérdidas que no nacieron no se sabe qué fue, pero en todo caso no es un dato comprobado. En los años de exilio, luego de sus diversas presidencias, Velasco se enriquecía de conocimientos como catedrático en las mejores universidades de Latinoamérica. Así fue en la Universidad de Santiago de Chile o en la Universidad de La Plata en Argentina, pero siempre apretado de dinero y viviendo de su trabajo. Una persona que con corita vivían, vivían pero con lo justo. Tómense en cuenta que le mandaban de vez en cuando cinco mil sucres en esa época. Una pensión bastante pequeña y el dar conferencias o clases y lo poco que recibía de sus escritos, de sus libros. Como testimonio de la austeridad de su vida, Toyita guarda estas cartas del expresidente, donde le autoriza vender ciertos artículos recopilados en la época gubernamental para sustentar su vida en Buenos Aires, Argentina, donde transcurrió gran parte de sus exilios. Entonces yo todo lo que me entregó a Corita en la presidencia para que yo le siga vendiendo, entonces yo le vendí y le mandaba para sus estrellas. Por ejemplo, en esta, el presidente le pide que venda pronto un biombo que le regaló el gobierno chino. Es que su departamento en Argentina era modesto y se transportaba en bus. Ya querían reducirse a un cuarto, y es increíble. Pero ahí estaba la honradez del presidente. Así ocurrieron muchos años, tanto que su amada esposa falleció después por un infortunado accidente, precisamente cuando iba a tomar un bus en las calles bonaerenses, pero de este incidente les hablaremos próximamente. El presidente tenía una vida lo más estrecha, lo más mínima, con una dignidad increíble como que sería que Corita murió subiéndose a un bus. Corita murió subiéndose.